La guitarra hermano, aqui esta la guitarra esta conectada directa a la planta sin efecto, sin multiefecto, nada conectaría el sonido en... en limpio, primero esta el volumen encendido ah ya vean que pone le sub a la que se no esta pura ok, ahora vamos a el cambio a con distorsión bien, ahí esta la última nota bien en tierra normal ya no digo la manera de cual se acerró cosa que necesite, y bueno listo, venga . ¡ay! Gracias por ver el video.